La lectura política tiene que ver, me parece fundamentalmente, y es lo que está haciendo mucho en estas horas, estas horas recientes, es que trascendió, o mejor dicho no, trascendió, el FMI soltó un documento, porque la expresión creo que es esa, dio a conocer un documento de su Staff Report, es decir, su equipo de investigación o de análisis, en el cual informa que la semana pasada, lo que se acordó con el gobierno argentino en la visita a Washington, es una serie de puntos con respecto a la necesidad de garantizar que se va a cumplir con la meta fiscal de no superar el 1,9% del PBI como déficit para este año, porque eso es fundamental para la política inflacionaria y es fundamental para la acumulación de reservas del Banco Central. Entonces, dice, lo que se analizó es la necesidad de aplicar medidas que seguramente van a implicar un endurecimiento adicional de la política macroeconómica y modificaciones a las políticas cambiarias, para salvaguardar, estoy leyendo textual, para salvaguardar la estabilidad macroeconómica. Es decir, estas medidas que se van a anunciar hoy serían, o podríamos decir a esta altura, son parte del acuerdo que se hizo la semana pasada con el FMI, que exige que tirar el dólar para arriba, dejar de pagar cuestiones con dólares del Banco Central y mandarlos al mercado libre. Y si salta el dólar, bueno, tomate alguna medida para neutralizar un poquito, pero no más que eso. Pero además menciona este documento que otras medidas que se discutieron es la necesidad de una nueva suba de las tasas de interés del Banco Central y la necesidad de que se siga bajando y acelerar la baja del pago de subsidios por las tarifas eléctricas y de gas. Que esto significa aumentos adicionales... A ver, traduzcamos un poquitito. La suba de tasa de interés significa mayor recesión y mayor inflación, ¿sí? Exactamente, mayor recesión por el tema del costo del financiamiento, que cada vez se hace más inaccesible, y mayor inflación porque... Completamente inaccesible, no inaccesible. Claro, y bueno... ¿A cuánto liquidan un cheque, cambian un cheque, una PYME hoy en un banco o eventualmente en una financiera? O descontar un cheque, que tienen un cheque a favor y que necesitan la plata y voy con el cheque. Tengo un cheque a 90 días y necesito la plata para la semana que viene. Para una empresa, en buenas condiciones económicas, cosa que le genera confianza al banco, sos un buen cliente, y 130% como mínimo. Bueno, en un banco estamos hablando, ¿no? Sí, sí. 130 puntos. Ni hablemos de una cueva o hablemos de alguien que está medio... con los papeles flojos en el banco, ¿no? Que ya tienes de aude, qué sé yo. Por eso. O sea, suba de tasa de interés... Como me da un cheque y si este cheque es confiable, lo cobraré, dice... Entonces, eso es otra cosa. Pero digo, operación normal de alguien que está en condición normal y le están cobrando eso, 130 como mínimo. Después está pidiendo suba de tarifas el fondo, ¿no? Y después está pidiendo suba de tarifas. Suba de tarifas que tendrían que ver con subas importantes de tarifas ayer en el mes de mayo, porque incluso le pusieron número, 30, 31%. Una nueva suba de tarifas para agosto, 17%. Y una tercera ronda suba de tarifas del 7% para noviembre. Y después se meten con el tema de seguir dando de baja planes sociales. 100.000 planes sociales están pidiendo. Y después hay algunos cuestionamientos que ya venían de antes con respecto a la moratoria previsional, donde dice, bueno, hicieron la moratoria previsional. No estábamos de acuerdo en que se hiciera la moratoria previsional. Pero ahora que le hicieron, cuando reglamenten, bajen, que no sean 800.000 personas las que se anoten ahí. Empiecen a bajar eso. Y, por ejemplo, hay que nunca tu aporte que no entre. Hay que no sé qué otra cosa que no entre. Entonces empezás a excluir de esos 800.000 una cantidad para que no sea... Técnicamente co-gobierna al fondo. O peor, no es que co-gobierna. Porque si co-gobierna, sería responsable del Estado. Sino que tiene el poder de Beto sobre las decisiones económicas. ¿Cómo era lo que decías más temprano? ¿De qué grupo era The Cure que están hablando? Sí. ¿Que venían algunos estados soberanos de América Latina? No sería el caso. No, cuando dije... Y vos decías... A ver. Y vos decías que no entrábamos ahí. Bueno. No, no, dije... No, para, leamos. Vamos, vamos a contar la historia completa porque el público se renueva. Sí. Robert Smith. Sí. El cantante de The Cure. Que es una banda que te recomiendo que la escuches, Rulo, porque es muy interesante. Sí, Rulo. Es una banda que tiene... Escuché alguna cosa que le va a decir. ¿Eh? Sí, sí. Lo que vengo escuchando que están pasando, reconozco que no la tenía y es interesante. Sí, sí. Es una banda muy interesante que viene del post-punk británico. Es interesante. Que me gusta, quiero decir, parece interesante. Yo a quien soy para decir que algo es interesante o no es interesante del rock, no, pero... No, está bien. Aclara, aclara, aclara. Está bien. Bueno, Robert Smith anunció ayer que, Eduardo, y anunció en un tuit que va a dar en breve detalles de los shows en México y en siete de los doce estados soberanos de Sudamérica. Ajá. Lo cual, por un lado, medio en broma, medio en serio, si es un estado soberano no va a venir a la Argentina, ¿no? Sí, este Robert Smith lee los documentos del fondo. ¿Por qué? Es tipo muy leído, así que yo tengo mis dudas con todo esto. Sí, porque ya, si lo leyó, seguro que te aguanto. Me parece que está abriendo. Entre los otros cinco. Claro, está abriendo el paraguas para cuando diga, eh, pero dijiste, yo dije estado soberano. Es decir, Robert, muchachos. Por eso, y pelea el documento de 311 páginas. Muchachos. Díjense, acá... Este es el detalle que tenemos, acá el detalle que tenemos absolutamente normalizado, las revisiones trimestrales. Y como era de prever, las revisiones trimestrales vienen con un ajuste de tuercas. Bueno, claro, esto es lo que a veces discuto y me maltratan con esto, pero este... Maltratarte a vos con lo que queremos matar, Rulo, no, 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 no. Me maltratan, sí, porque... Maltratan, te tratamos como un genio. Bueno, hay cierta guzmandemia acá que le diga yo. Tampoco es tan difícil. No, 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 pero... No nos pida demasiado. Bueno, voy a alimentar eso con esta frase. Humano trajo a atacar a Rulito también, eh. De cada uno tiene la cuenta. Bueno, yo te marco lo que yo veo como diferencia. Después me pueden decir, no, sos un estúpido o un ingenuo. No, nunca te he dicho eso. Pero, digo, cuando se hizo el acuerdo con el fondo, una de las cosas que decía Guzmán es que este acuerdo va a ser... Él decía, esto va a ser una negociación permanente. O sea, firmó el acuerdo y este acuerdo va a haber que revisarlo las veces que sea necesario porque, obviamente, esto no lo decía, pero se leía el tema de que, así como está este acuerdo, sabemos que no se puede cumplir o no es un camino, un senderito. ¿Y por qué lo hizo firmar entonces si no se puede cumplir? Porque ese era el mandato que tenía el gobierno, Daniel. No era una decisión propia. Pero sí era el que encabezaba la negociación. No, él encabezaba la negociación, pero es el tipo que mandas a negociar. El que encabeza la negociación es el que le manda. El que le dice, no, no, ¿qué querés? ¿Defol? No, no, olvídate. Ay, Rulo, Rulo. Es decir, los que le dicen eso, porque era presidenta y vicepresidenta. Los que le dicen qué era lo que se podía hacer. No, hay que llegar a un acuerdo. Y entonces en noviembre, cuando planteó el tema del default, le dijo, no, pará. Salí y encima lo operaron con los tres, cuatro o cinco personas de confianza que tenían el fondo dentro del gobierno. Pero digo, me refiero a este punto. Obviamente hay una revisión trimestral y una negociación trimestral en la cual uno esperaría que el gobierno vaya a reclamar y correr la línea a favor. Ahora lo que estamos viendo es que es al revés. El que corre la línea a favor de ello es el FMI y este acuerdo es cada vez más imposible de cumplir, más costoso en el corto plazo y con consecuencias políticas o sociales cada vez más graves. Lo que estamos viendo ahora, que inclusive el gobierno por vía de voceros, no lo hizo todavía oficialmente, formalmente, niega que esto que está comunicando el FMI sea un acuerdo cerrado. Dicen, esta es la posición del fondo. No es un acuerdo entre las partes. El fondo dice el contrario. El fondo dice que esto es lo que se acordó con el gobierno argentino. Así está presentado este informe. Bueno, es parte de esto el resultado de la cuarta revisión. Lo que está hoy ordenando el fondo. De hecho, en la política aún más está, ¿no? Salió que Massa critica al comunicado del fondo porque justifica aquellos que están pidiendo interrumpir el acuerdo. Sí, sí. ¿Qué te parece? Vamos a leer textualmente. Claro. Exclusivo, dice la política aún más. Bronca de Massa. ¿Cómo se llama el sitio? La política aún más. Ah, sí. Ok. No sé de qué te río. No, no, porque no tenía. Porque tenía una... Vamos a poner lapolitica aún más, punto com, y te... Y sale esto que vas a leer ahora, como que dice. ¿Exclusivo? Exclusivo. Exclusivo, porque evidentemente la política en Massa, como su nombre lo indica, hay noticias exclusivas de Massa. Sí. Bronca de Massa. Sí. Con el fondo por el duro comunicado, dos puntos, y pone un textual, que no sabemos si fue de Massa, de Malena, o de quién. Sí. Le dan letra a los que quieren romper el acuerdo. Claramente. ¿Quiénes serán los que quieren romper el acuerdo? ¿Quiénes seremos? No. Ahora quieren romper el acuerdo. Qué trosco que estás, ¿eh? Obvio. Mirá como... ¿Me acuerdo con...? Mirá. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pero bueno, pero... Ahora quieren romper el acuerdo. Pero no es incoherente. Una cosa es firmarlo. Rulito, era grande, Rulito. No, no, para, para. Digo, acá es donde me entrasa. Te dijiste troco a mí. Yo igual... No, yo no digo. Yo me ofendí. Pero dejame, dejame... Pero ofendiste a los trocos. Aclara la posición, ¿no? Aparte no te dije troco. Dale, dale. Te dije algo peor. Este... Digo... El acuerdo, como alguien me enseñó, alguien que hay, que me presentaste, o por lo menos lo conocí en tu casa, los acuerdos... Es muy difícil romper un acuerdo y no firmarle un acuerdo al FMI. Lo que no es tan difícil es después no cumplir el acuerdo. Firma y no lo cumplir. Que es lo que hace la mayoría, me decía esta persona, que conoce bastante el negocio este de los acuerdos con el fondo. Entonces, una cosa era, ante la emergencia y no haberse preparado para un default, firmar el acuerdo en marzo, pero con la perspectiva de que esto va a ser una negociación permanente y yo te firmo un acuerdo, que después voy a decir, no, para que la soberanía mía me permite llegar hasta acá, hasta allá no, este paso no lo doy. Y en cuanto me cambie un poquitito las condiciones, es decir, se refrió el presidente de Uruguay y pide un cambio del acuerdo. Acá no se refrió el presidente de Uruguay. Hay una crisis internacional del carajo. Es decir, me sobra motivo para replantear el acuerdo. Ahora, en vez de replantear el acuerdo, me cambiaron el negociador, me pusieron otro, que tenés un Rubinstein que es más fanático de la política del FMI, que es la propia Cristalina Giorgieva. Obviamente, hoy, decir, no puedo seguir con este acuerdo, pues ni siquiera tengo defensor de la posición argentina en la negociación. Digo, esto es lo grave, es lo que te plantea, no romper el acuerdo, pero sí decir, no lo puedo cumplir. No lo rompería porque políticamente me parece que no es conveniente, no es ventajoso. Pero sí, decir, no, así como se hizo con el... Pues aparte ya lo hiciste con un elemento con lo cual te indica que esto es posible. Hiciste una moratoria previsional, en contra de lo que opinaba el fondo, porque acá se filtró porque se ganó muy hábilmente en el Congreso la votación. Ahora, la otra batalla va a ser que eso se implemente, que es la otra batalla. Estaría bueno con las consecuencias electorales, sociales, políticas e institucionales que va a traer este acuerdo con el fondo, que los que levantaron en la manito para la aprobación de este acuerdo es que en algún momento den una respuesta y hagan una evaluación política. Esta es la respuesta que doy yo. Y no estoy hablando de los rejuntos por el cambio. No, 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 por eso. Estoy hablando de lo de frente de todo. Yo no estoy de acuerdo con eso que decís, pero digo, esta es la respuesta que doy yo. Porque en ese momento había que firmar el acuerdo, pero porque había que presentar la disputa política desde otro lugar. Que ahí, para mí, lo que falla es eso. Para mí la diferencia no está en la lista. Los buenos son los que no votaron y los malos son los que sí votaron el acuerdo. Me parece que no es la forma de conducir esto. Porque entre los que no votaron, hay muchos de los que dejaron hacer para llegar a ese momento del acuerdo. Y que deberían haber dado una pelea antes. Entonces, me parece que el tema, a esta altura, a esta altura es sumar a quien sea, a quien haya que sumar, para, es decir, disputar ese acuerdo así como está firmado. Para disputarlo, para disputar qué es lo que se puede cumplir y qué es lo que no se puede cumplir, que es lo fundamental, no se puede cumplir de ese acuerdo. Por eso me parece que esa es la batalla política principal. Si en vez de hacer esto, estamos mirando nada más, si Cristina no es candidata, ¿quién va a ser el candidato? Me parece que estamos reduciendo todo y perdiendo la batalla por anticipado. Porque la batalla acá, antes que junto por el cambio, es contra el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuál es el anuncio del Superdólar Agro? Está anunciado para el mediodía. Para el mediodía, bien, bien. El mediodía puede ser 12.30, 13, viste que el mediodía, los horarios a veces... Muy bien. Pero ahí andará, cerca de 12.30 diría yo que van a hacer los anuncios. Anuncios que tienen que ver con dos necesidades urgentes que tiene el gobierno. Una, tratar de conseguir dólares para las debilitadas reservas del Banco Central. Y por el otro lado, tratar de frenar la salida de dólares. Porque no solo es cuestión de conseguir los dólares que ingresen por exportaciones, sino también evitar que siga esta salida, esta fuga de dólares que está habiendo, que le está costando al Baco Central entre 60 y 100 millones de dólares por día. Algunos días, como al principio de esta semana, llegó a 190 millones. El asunto que, en todo marzo, acumuló 2.000 millones de dólares de salida. O sea, si tomamos el primer trimestre, son 3.000 millones de salida. Y a eso ya tenés que sumarle alrededor de, creo que son 300, 400 que ya salieron esta semana. Con lo cual, me parece que está en una situación muy, pero muy delicada. Y lo que se va a intentar hacer hoy es un cambio de esquema de toda la política cambiaria para, de un lado, apurar la entrada de los dólares que puede haber por el tema soja. Y por otro lado, tratar de que, hacer una combinación entre los dólares que se pagan para pagos al exterior, para importaciones, en el cual una parte siga quedando en cabeza del Banco Central. Y otra parte, al que necesite esos dólares, mandarlo a que lo compre en el mercado privado. Es decir, que se lo compre a otro privado. Y no, que eso no sea un costo para el Banco Central. En la primera parte, ¿qué podemos decir? Con respecto al dólar soja. Que en realidad es el único que le genera expectativa de ingresos de divisas. El tema del dólar para las economías regionales es, más que nada, satisfacer algunas demandas que hay de gobernadores o de actividades que se quiere beneficiar en algún plano, pero no le mueve el amperímetro al Banco Central en cuanto a entrada de divisas. El único factor fuerte acá es dólar soja. Los otros factores fuertes que podría haber no se van a utilizar, que son el tema del maíz, que las entidades agropecuarias pedían que el dólar fue un dólar maíz también. No se le va a dar por las consecuencias muy fuertes que podría tener eso en materia de inflación, por la repercusión en el costo interno que tiene el maíz y sus derivados. Y los otros directamente descartados, trigo y girasol, porque ahí directamente no es tanta la cantidad de dólares que entrarían y sí sería mucha la suba de la inflación interna por el aumento de aceites, harinas, fideos y todos los derivados del trigo y el girasol. Con lo cual quedó resumido en el tema del dólar soja. ¿Cuánto puede entrar el dólar soja? Hay algunas estimaciones oficiales, que son las más recontra optimistas, que hablan de que se podrían en estos 45 días lograr liquidaciones por algo así de 6 mil millones de dólares. Algo de esto se conversó con los exportadores, le dijeron que es probable, podría ser, pero nadie puede poner el sello y decir esto está garantizado. ¿Por qué? Porque están dependiendo de grandes productores que en principio tienen un saldo muy chico de la cosecha anterior. Se habla que serían unos 4 millones de toneladas para liquidar. Y de la cosecha nueva empieza a entrar una parte, en estos 45 días va a haber una parte que ya se puede disponer, inclusive recordemos que esto es por el registro de la exportación, no por la entrega física del producto, con lo cual podrían registrar anticipadamente la exportación diciendo, bueno, listo, yo te vendo, yo productor te vendo a vos exportador, la mercadería a entregar dentro de 60 días, ponele, y vos ya con eso podés registrar la exportación, porque te aseguraste el producto. Esto puede pasar, sucede, es natural. Entonces eso podría entrar aprovechando esta ventana de un dólar más favorable, más alto, es decir, que sean operaciones de este tipo. ¿Cuántos van a hacer esa operación? Ahí es uno de los interrogantes que tiene varias respuestas. Una de las respuestas posibles, obviamente, es, bueno, aprovechan la oportunidad de un dólar más alto, un buen precio internacional que hay en este momento, aprovechan y meten la operación. Otros dicen, cuidado que estamos hablando de grandes productores, es decir, tipos que tienen mucha espalda financiera, que no necesitan la plata ahora, y si vos le das la alternativa de que financieramente le convenga más guardarla, la van a guardar y no la van a liquidar. ¿Qué significaría que le convenga más guardarla? Que estén pensando que después, o sea, más cerca de octubre, más cerca de la fecha de elecciones, o el gobierno actual esté obligado a una devaluación más fuerte, entonces ahí agarrarían el pleno, digamos, le estarían jugando a un pleno y se llevarían todos, si se guardan el cereal y no lo venden ahora, perdón, la soja, porque no es un cereal, la soja es una oleaginosa, digamos, se guardan la soja y la conservan en ese momento, o estirando un poquitito más el plazo, te vas a diciembre, y si un nuevo gobierno lo primero que va a hacer es una brutal devaluación, que obviamente la están pensando, y obviamente están pensando principalmente en la oposición y secundariamente diría en la posibilidad inclusive de un gobierno que sea la continuidad de la actual, pero que haga esa política de una gran devaluación después de las elecciones, entonces eso está entrando, repito, esta es la especulación que se hace en torno a los grandes productores y lo que algunos estarían pensando, ¿para qué voy a liquidar ahora si yo sé que en un periodo de cuatro o seis meses voy a tener una devaluación casi segura y puedo agarrar un pleno si me guardo la soja y espero hasta ese momento? Esto es lo que está pensando sobre ese punto. El otro, el tema del dólar de importación, dólar para comprar pasajes o lo que fuera, si se hace algo de esto, de lo que se está hablando, de que parte de esa demanda se la manden al dólar MEP, por ejemplo, el dólar que se hace vía bolsa, que eso se puede hacer, es una operación legal, se puede hacer vía la plata que tenés en home banking, es ilegal y accesible para prácticamente cualquiera, si mandás eso para ese lado, el peligro es que se te salte el dólar MEP y desde los alrededor de 400 mangos que tenga ahora, le agregues un porcentaje bastante importante en el salto y ese dólar de referencia se te vaya muy para arriba. para eso es que Sergio Massa se acumuló todos los bonos que tenían los organismos oficiales para poder operar sobre los bonos en dólares porque son los que operan sobre el dólar MEP y tener algún poder de fuego para contener un salto demasiado importante en el dólar MEP, es decir, tratar de acompasar un poquito ese salto porque salto va a haber indudablemente si la operación es esta, va a haber una suba del dólar MEP pero tratar de amortiguarla un poquito esa suba, que no sea tan violenta, pero que suba, si esta es la decisión que se toma y se comunica hoy, suba en el dólar MEP seguramente va a haber, cuando sube el dólar MEP obviamente la compañía de contacto con LIC, el Blue, etcétera, 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 o sea, la presión cambiaria se va a mantener, no desaparece por más ingeniosa que vayan a ser las medidas que se van a anunciar hoy.